Buenas noches, mi nombre es Manuel Escobar, vivo en Venezuela, Parquecimiento de Estado Lado. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con mucha humildad, con mucha entrega, de verdad, para informarles que estamos pidiendo una ayuda monetaria, ya que mi madre estuvo recluida en la clínica Los Leones por nueve días, la cual no la pudimos sacar a un centro asistencial público, ya que no contaba con los recursos de ambulancia, respiradores, y en los hospitales no hay nada de ese tipo de equipo. Pues entonces tuvimos que tenerla allí por nueve días, y la cual lamentablemente falleció el 11 de diciembre. Y recurrimos a ustedes en esta oportunidad para pedirles una ayuda monetaria, ya que la suma es de 30 mil dólares y nuestra familia no cuenta con esos recursos tan altos. Si no lo hacemos, lamentablemente nos pueden embargar la casa y eso es lo que no se quiere. Entonces, de verdad que de corazón le pedimos en lo que ustedes nos puedan ayudar. Muchas gracias.